Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a resolver la siguiente consulta. Me escribió para vernos, nos vimos, lloró diciendo que me quería. Al otro día se fue. Wow, este suscriptor no nos hace una pregunta concreta, sino que nos cuenta esa situación. La voy a tomar como ejemplo muy habitual que hemos visto de cuándo, cómo y por qué ocurre esto. Fíjense, le escribió para verse, acá error habitual es no preguntar para qué. No preguntarle a tu ex para qué quieren que se reúna verse. Ay, Fede, pero cómo voy a ser capaz de preguntarle eso, si luego me cancela el encuentro, no lo concreta, no lo termina de ofrecer. Y si se aleja luego para siempre todo ese sentimiento de escasez, fruto de baja autoestima y bajo amor propio que puedes experimentar en este momento. Fruto de verlo al premio, verla, el premio a tu ex y no a ti mismo para nada. Te hace con mucha liviandad aceptar rápidamente ese encuentro. Entonces, primer punto flojo seguramente que ocurre allí también. Nos vimos, ok, lloró diciendo que me quería y al otro día se fue. Incluso aunque haya llorado, si no estaba claro el para qué verse, por lo general en ese encuentro hablan tonterías de la vida. Primero rompen un poco el hielo y luego que pin, que pan, te lleva a tu ex de un lado para el otro en la conversación. Incluso llora y no llegan a ninguna conclusión, no hay ningún ofrecimiento ahí porque no estaba claro el para qué del encuentro. Incluso si tú ahí le preguntas, bueno, entonces, ¿para qué querías verme? No, para nada, para esto, para expresarte lo que sentía, para ver cómo estabas, porque aunque no me creas, aún me preocupo por ti. Y te quiero y te amo y tenía ganas de decírtelo. Ok, ¿y qué hacemos con eso? ¿Me estás diciendo que quieres regresar algo? No, 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 no sé, no sé, no sé, solo quería verte. Y te vas de ahí con una sensación amarga de que perdiste el tiempo y o incluso que fuiste utilizado. Y al otro día, ¿qué pasa? Se va, se aleja, si ya sació su curiosidad. Si con un espasmo de reacción logró que tú muevas el culo y le des el lujo de tu presencia física tan fácilmente. Y luego tu valioso tiempo tan fácilmente. Que ahora se vuelve a tomar de vuelta otras mini vacaciones de ti, porque sació su curiosidad de que sabe que te tiene. Sabe que te tiene a tiro, que te tiene a mano, que te tiene a golpe de un grito, de un gritito y tú vas corriendo. ¿Hace sentido? Repasa esto que acabamos de debatir juntos. Errores frecuentes allí en la transición entre el paso 5, responder en modo alfa, al paso 6, ahora tú también estás confundido. Repásalos. Abrazo. Y recuerda, si quieres recibir a diario más consejos como estos, escríbenos y únete a nuestro WhatsApp al más 54 9 11 51 02 79 42. Nos vemos allí. Gracias. 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 Gracias.